Este sábado fuerzas de tarea del Estado recordaron a las víctimas del sismo de 1985 ocurrido en la Ciudad de México. La Secretaria de Protección Civil del Estado, Yolanda Gutiérrez Carlin, recalcó que Veracruz ha pasado de la política de la reacción a la de prevención, lo que garantiza a aguardar la integridad de los ciudadanos. Veracruz es uno de los estados más avanzados, no nada más en materia de respuesta después de, sino en términos de prevención. Es razón por la cual en el caso de marzo de este año, Veracruz fue la única entidad invitada a ir a la delegación de México a Sendai. Creo que las políticas que se han establecido en el Estado, así como las leyes en términos de prevención y reducción de riesgo, han sido muy importantes a nivel nacional. Por su parte, Ricardo Masalimón, director general de Administración de Emergencias de Protección Civil, dijo que se trabaja para que la población tenga las capacidades para reaccionar ante una emergencia, por lo que se llevan a cabo cursos y talleres de capacitación dirigidos a la población, dependencias u organismos privados en la cultura de la prevención. Todo esto tiene que ver con el deseo, con las ganas de participar y con las ganas de hacer las cosas. Si alguien quiere hacerlo en la cuadra y la cuadra no le responde, difícilmente esta persona va a tener éxito. Si la gente de la cuadra quiere hacerlo y participa con él, tendremos una cuadra que será autoprotegida y que tendrá capacidades para enfrentar lo que llamamos resiliencia, la capacidad para enfrentar y salir adelante de las emergencias o de las amenazas. Fue en el Parque Juárez donde se conmemora año con año la tragedia que vivió la Ciudad de México en 1985 y donde los veteranos de la Cruz Roja y bomberos de Jalapa que acudieron a la cita, pues fueron ellos quienes también colaboraron con las labores de rescate y remoción de escombros tras el sismo de 8.1 que sacudió a la capital del país. Carlos Andrade, Más Noticias.